Es un pasantil Nuguri, t'era thy hunkan, ba dare dinky, kinky type of da Patee le tes akhiyaan. Deja leo vengi nai buda Nuguri, te ra nakara, ba dare engagement type of da Kediri, hindi ganae vejo. Maru ba dee, adegi tu Dini chare syu dneel perjaaye, ka user saadha Ujjibali, hile pahayin kar Danse Dalanti Yagira danse Dalanti Kada digir Danse Dalanti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!